¡Nos vamos con la dama tóxica! ¡Pum! ¡Vamos! No hay nada como los misterios médicos para establecer enigmas horribles. Y uno de los peores de todos ellos, por ser real, por haberse cobrado media docena de víctimas, y porque se trata de un caso sencillamente increíble que permanece abierto y no ha podido ser resuelto, es el de la señora Gloria Ramírez. Lo que sucedió en torno a esta mujer, una noche del 19 de febrero del año 1994, es de no creer. Ojo, estamos hablando de un caso real, hermané, que veré, que un caso real, el terrorífico misterio de la dama tóxica, caso real, ¡Pum! ¿Cómo están, gente linda? Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia, vamos con todo. Estamos en un nuevo, quiere video del mundo de reacción, hoy reaccionamos a un video de Dross, el terrorífico misterio de la dama tóxica, como te había dicho, ultra mega genial, favor, los like, suscríbete si no eres parte de la familia, apoya a los creadores de habla hispana, y vamos, puchémosle play. Ocurrió en Riverside, California, Estados Unidos. Ajá. Una mujer fue llevada a la sala de emergencias del centro médico de Riverside. El motivo, estaba sufriendo un severo ataque de bradicardia, una alteración cardíaca en la que el corazón late debajo de 60 pulsaciones por minuto. Guau. El historial médico de la señora, revelaba dos cosas importantes. Tenía 31 años, y sufría de cáncer del cuello uterino. Oye, era bastante joven, era bastante joven, no estamos hablando de una persona ya de una gran edad, era bastante joven ella. Lo que el personal médico que rodeó su camilla en el quirófano jamás pudo prever es que la sorpresa terrible que se iban a llevar no iba a estar relacionada ni con el cáncer de Gloria Ramírez, ni tampoco con su bradicardia. Los testimonios recogidos durante esa fatídica noche atestiguan que había algo muy extraño en la paciente. Al principio pensaron que estaba cubierta de sudor, pero al ponerle las manos encima, se dieron cuenta de que en realidad, la cabeza, los brazos, las manos y el cuerpo de la mujer estaba imbuida en una sustancia viscosa, según el testimonio de la doctora que la atendió, parecida al aceite. Eso mismo iba a decir, era como un tipo de aceite, ¿no? Debido a que los profesionales tenían una bomba de tiempo entre manos, no podían detenerse para ponderar sobre esto. Además, el bloc de notas escrito por los enfermeros de la ambulancia y que, de manera reglamentaria, se pasa al personal de urgencias que atenderá al paciente en estado crítico, no informaba nada al respecto, ni tampoco alguna incidencia extraña que hubiera ocurrido al momento de abordar, montar en la camilla y llevar a la paciente en la ambulancia. Por lo que cabía pensar que esta mujer había empezado a exudar este fluido en el camino. A su lado, Gloria, la paciente, se había desmayado hace rato y no podían preguntarle nada al respecto. Usaron el desfibrilador. En medio de los choques, una doctora, de nombre Julie Korchinski, percibió un olor raro en el quirófano. No fue la única, porque al levantar la cabeza, vio que la enfermera, de nombre Susan Cain, la estaba mirando. No hubo palabras, pero el entendimiento fue mutuo. Continuaron trabajando. Todo lo anterior probó no ser nada en comparación a lo que estaba por ocurrir. La enfermera clavó una aguja en el brazo de la mujer para extraer sangre. No pudo dar crédito al notar que en el receptáculo, que poco a poco se vistió de rojo, se hallaban flotando varias partículas amarillentas. Justo en ese instante, comenzó a sentirse un olor muy desagradable y que cundió con similar intensidad a abrir un horno con comida adentro. Se cree que esto pasó por haber pinchado a la paciente, pues la desagradable esencia venía de su sangre. Era olor a amoníaco. Oye, el amoníaco es un químico bastante fuerte, hermano. Para que te hagas una idea remotamente parecida a lo que esto significó en aquel momento en ese quirófano, el olor a amoníaco en su estado más puro es algo así como el del aceite frito mezclado con lavandina. Fue en este punto que la doctora Gorchinsky consideró que las incidencias habían llegado demasiado lejos como para continuar con el procedimiento y que las cosas ameritaban detenerse un minuto para analizar qué estaba pasando, que la enfermera Susan Cain cayó desplomada al suelo. La doctora Gorchinsky actuó rápidamente, salió del quirófano para advertir a la jefa de enfermeras lo que estaba ocurriendo. Sentía un intenso ardor en la cara y síntomas de apnea. Pero antes de que otra enfermera pudiera preguntarle qué estaba pasando, la doctora, con un brazo levantado, cayó cuán larga era el suelo, sin haberle dado tiempo de explicar nada. No pasaron ni siquiera cinco minutos en medio de la confusión, cuando otras cuatro personas de la sala de emergencias se desmayaron. ¡Wow! ¡Pero qué complicado, hermano! Esto fue sin dudas horrible, porque un terapeuta que atendía una emergencia en el quirófano de al lado, el doctor Maureen Welch, se desmayó en medio de una operación. Afortunadamente, gracias al olor, no les tomó mucho tiempo determinar qué causaba el problema, por lo que alguien alcanzó a golpear con el dorso del puño el botón de alarma. La alerta cundió en todo el hospital y el personal médico, arriesgándose a lo que fuera, sin poder improvisar más en el estado de alerta vigente que cubrirse con un tapabocas, evacuaron a todos los pacientes del área. Oye, tremenda cagada, hermano, si esto no es algo pequeño, es tremenda cagada. Ahora, estaban tratando de rescatar a las otras personas, pero el problema seguía ahí. Esto, o sea, nadie se podía acercar de momento. ¡Wow! Tristemente, Gloria Ramírez, la gran protagonista de esta historia, murió sola, en el quirófano, durante el solitario y silencioso transcurso de las horas en que toda un ala del hospital había sido abandonada. Ajá. Pero las sorpresas y las consecuencias de este macabro incidente apenas estaban comenzando. Sea quien hubiera sido Gloria Ramírez y lo que se llevó a su tumba, los efectos de su mórbido secreto estaban lejos de terminarse. ¡Ay, queda más, hermano! Yo pensé que era eso. Para comenzar, huelga decir que al realizarle una autopsia, los médicos forenses, imbuidos en trajes especiales, dictaminaron que la causa de muerte no había sido radioactividad ni envenenamiento masivo. No embalde. Ellos pensaban que esta iba a ser definitivamente la respuesta. Sí, después de todo lo que pasó. Por motivo de muerte, no podía ser más natural. Visto y considerando el cáncer de cuello uterino que sufría. Una falla en los riñones. Lo que sea que hubiera tenido esta mujer en la sangre, no la había matado. O sea, no sé, dejó la cagada, hizo que muchas personas cayeran al suelo, no sabemos si fallecieron o no de momento, y resulta que ella no murió por esto, sino que fue a través de que su órgano dejó de responder prácticamente. Gloria Ramírez, al parecer, convivía con su propia sangre perfectamente bien. Esto es especialmente extraño. Teniendo en cuenta lo que sucedió a todas las víctimas que se cobró sin quererlo aquella noche... ¿Víctimas que se cobró? O sea, ¿fallecieron, huevón? ...en la sala de emergencia. ¡No! El personal médico que la atendió tuvo que pasar varios días en unidades de vigilancia intensiva. ¡Ah! La doctora Gorchinsky fue la más afectada. Sufrió hepatitis y necrosis ósea. Una es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado, y la otra, una enfermedad degenerativa en los huesos. ¿Quién era Gloria Ramírez? Ah, ya, pero sobrevivieron por último. Yo pensé que habían cagado. ¿Por qué su cuerpo exudaba un líquido aceitoso? ¿Por qué su sangre tenía partículas amarillas flotando? ¿Y a qué se debía ese olor a amoníaco en su sangre? Nadie lo sabe. Hay una teoría, pero lamentablemente, y aunque cierto sitio la cita como la explicación que resolvió el misterio, está muy, pero muy lejos de hacerlo oficialmente. Dicen que uno de los medicamentos que la señora Ramírez tomaba para tratar su cáncer, DMSO, mejor conocido como sulfóxido de dimetilino, un remedio contra el dolor, entró en contacto con el oxígeno que le suministraron en la ambulancia, creando un compuesto llamado dimetisulfona. Y que luego, mezclado con los choques eléctricos del desfibrilador, se evaporaron dando nacimiento a una especie de gas tóxico. Y pudo ser, ¿por qué no? Puede ser la explicación. O sea, un medicamento que tiene algo químico, que se yo, más los electroshocks, obviamente, que ahí ya hay una alta temperatura, ¿no? Entonces puede ser, ¿por qué razón no? Huelga decir que muchos médicos han descartado esta explicación. Ah. El ser humano no es una probeta. Claro. Por no decir que esto no explica la sudoración aceitosa de la paciente. Además, hay gente que denuncia que este incidente tuvo ocultamientos importantes que empezaron desde la autopsia. El hecho pasó a la posteridad como el caso de la dama tóxica. Wow. Es tenido por uno de los misterios médicos más grandes que existen. Y es... Wow. 100% real. Un abrazo tremendo. Tremendo video, Dross. Un abrazo a toda la gente linda. Suscríbanse si no son parte de la familia. Apoyen a los creadores de Abre Hispana, tal como yo lo hago, obviamente. Y suscríbanse a este bellísimo canal. Pasen por los videos anteriores. Y obviamente les deseo lo mejor en sus días, en sus vidas de todo corazón. Un abrazo tremendo a ustedes, a su bellísima y preciosa familia. Nos vemos en un próximo video. Pasen por los anteriores. Bye to bye. Adiós, gente linda. Pedazo de video, la verdad. Grande Dross. Un abrazo tremendo. Sí, es tremendo.